Música Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más de Wimper Games MLB 15 de show Aquí estamos en el sexto juego de la serie mundial Wimper Games está a punto, a solo un triunfo De conseguir su primer anillo de serie mundial Aquí están los fanáticos de los Angels, de los angelinos, de los ángeles, de Anaheim Estamos muy contentos que estén acá Gracias por ser parte del universo Wimper El recap de lo que ha ocurrido en esta serie mundial Las dos primeras victorias fueron para los Angels Después en el juego 3 los Dodgers se impusieron En el juego 4 los Angels pudieron tomar la ventaja Y Shoemaker no pudo contra Clayton Kershaw en el quinto juego Aquí está Andrew Gini, el encargado de llevar al equipo de los Angels a la gloria De conseguir un nuevo título de serie mundial Y Zach Drenkie será el que frenará esta gran ofensiva de los Angels Señoras y señores, es el clásico de otoño La serie mundial 2017 La post temporada es aquí en Wimper Games Pónganse cómodos Estamos muy contentos de que estén aquí Los Dodgers de Los Ángeles y los angelinos de Los Ángeles de Anaheim Nos van a regalar este sexto compromiso para disfrutar todos en Wimper Games Yo quiero enviarle un saludo a todo el equipo de www.losgamer.com Únete a la comunidad losgamer.com Salta al terreno a los Angels Abrazos grandísimos A Oscar Rincón, a Miguel Muñoz, a Liz Marigoyo, a la hermosa Vanessa Liñeira Y a Eric Cuauro Mis amigos de losgamer.com Gracias a ellos, esta señal llega a todos sus hogares a través de YouTube Wimper Games Vamos, porque aquí está el equipo de los Dodgers de Los Ángeles Quienes presentarán esta ofensiva en el último capítulo de MLB 15 De Show Bonifacio, Torne Puig, Pedersen Guerrero, González, Van Sly, Grandalía y Hernández Esta es la ofensiva del manager de los Dodgers de Los Ángeles La defensa Bueno, primero Estos son los números de post temporada de Andrew Gini Dos victorias, dos derrotas 1.61 de efectividad El zurdo ha lanzado muy bien Dos juegos con mala suerte Pero miren la efectividad 1.61 ¿Cómo será la defensa del equipo de los Angels? Y el bueno ya tradicionalmente lo conocemos El jardín central es para Mike Trout El jardín derecho para Calhoun Pero vamos a verlo aquí gráficamente Está Mike Trout El receptor Pérez Primera base Pujol Fasterstown Wimper, en la tercera Eric Ivar McJoyce Trout Y en el jardín izquierdo Cole Calhoun Señoras y señores Pónganse cómodos Porque viene El sexto juego de la serie mundial Y posiblemente el título de Los Angelinos de Los Ángeles De Anaheim Aquí está el simulador que comienza Vamos a ver cómo arrancan las acciones Retira el primer cero Bien Hini La oportunidad era para hacer Grinke Viene el primer turno de Wimper No Retira también El segundo de Los Doyers Viene Wimper Parte baja del segundo episodio A batear Wimper No ha sido la mejor post temporada Pero él ha colaborado Defensivamente bien Cuando se envasa roba las bases Ha notado varias carreras Realmente duro ahora Pierde la pelota en tercera base Si Wimper se envasa va a robar la base Es safe Y lo estamos diciendo Aquí hay un sólido contacto Aquí hay un sólido contacto que pudiera ser infil hit Vamos a ver qué nos dan Vemos la repetición Valtasus fue muy complicado Pero va de frente Creo que ese error Creo que en definitiva el error Vamos a ver qué le dan a Wimper Queda quieto en primera Viene a consumir turno ahora Cole Calhoun A estudiar Asad Rinky Vamos a ver Rinky Porque nos podemos robar la base Rinky lo sabe Estira su pierna izquierda Uy el primer strike No aguanta el swing Calhoun Vamos a ver acá A Wimper Pensándolo Pensándolo Final de temporada Estamos con Wimper Y se fue el robo Pero se tardó Jasman y Nandal Que no ha podido sacar En ningún Tipo de oportunidad A Wimper Estamos en el capítulo Final de temporada De Wimper Games Señores Gracias por haber apoyado Esta serie Es un inmenso placer Haber trabajado Junto a los amigos De losgamer.com Únete a la comunidad Triple W Losgamer.com A todos a ellos Eric Gracias amigos Gracias Por haber permitido Que los gamers Fueran nuestros aliados En esta serie Tan emotiva De muchos momentos Interesantes Y en esta serie Mundial Donde los Angels Están a punto De conseguir el título Ojo Porque si la ganan Los Dodgers La ganan los Dodgers Y Wimper pierde La serie mundial Vamos a tratar de ganarla Pero si la vida Pide Que los Dodgers Sean los campeones Bueno así lo vamos a dejar Y posteriormente En otra temporada Estaremos buscando El título de Wimper Con los Angels O no Porque la vida De Wimper En el gol de la Rana Liga Va a continuar Pero va a continuar Con MLB 16 de show Por lo pronto MLB 15 de show Se va a despedir De Wimper Games En nuestro canal Con este compromiso Con este capítulo Con Wimper En la serie mundial El lanzamiento De Greinke Y la bola alta Cuarta mala Si señor Cuarta mala Para Calhoun Ataca a los Angels Parte baja El segundo episodio Que bonito sería Si Pujol La saca Si señor Vamos a ver Albert Pujol Ataca a los Angels Corredor en primera Y segunda No hay out No creo que toque No No va a tocar Lo cierto Es que los señales Atacan Hoy la curva Es el batazo Pujol Serie mundial 2017 Gracias de verdad Por compartir el video Por disfrutar De Wimper Games Tantos videos Que tenemos Tantas series Que hemos podido Compartir con ustedes Ustedes no tienen idea La emoción que nos da A veces Los views No son lo suficiente Los likes tampoco Pero Dos Tres Cuatro Pocos También hacen Multitud Porque estamos Pendientes De su disfrute Cada día Wimper Ha crecido Ya somos Más de 200 Suscriptores Cuando esta serie Comenzó Estábamos por debajo De los 100 Y hemos estado Creciendo poco a poco La serie de FIFA De verdad Todos estos Capítulos Nos emocionan Muchísimo Porque Gracias a ustedes Wimper Games Este personaje Pintoresco Que se ha puesto Perdón El traje De vaquebolista Ha estado en la NBA Como un maracucho Ha estado luchando Como entrenador De FIFA Ha estado luchando En el béisbol Ha estado Guerreando En la calle De los Santos De verdad Tantas cosas Tantas aventuras Que nos ha ofrecido Wimper Games Que de verdad Todas las hemos hecho Con muchísimo cariño Para todos ustedes Y esto en parte También es Por la ayuda De Eric Y todo el grupo De los Gamer Punto com A ver Pujol Conecta este batazo En fly Cortico Le parte Bonifacio Va a capturar Va a capturar la pelota Si Y es el primer out De este Segundo inning Falla Pujol Cosa rara Falla Pujol Matt Joyce Quien tiene un cuadrangular Tres carreras Estarán claros Los Angels Que están a ley De un batazo De comenzar Ganando el compromiso Y encaminar El posible título De serie mundial Por vida de Cristo Matt Joyce Vamos El lanzamiento El strike Número 1 Los Angels En el 2017 Comandados por Mike Trout Y Wimper Andrew Hinn En la lomita Con Matt Schumacher Están en la serie mundial Contra los Dodgers De Clayton Kershaw Y Yaciel Puig Uno y uno Se nivela la cuenta Se nivela la cuenta Cuanta emoción Estamos viviendo En esta serie mundial Sexto juego De la serie mundial Sexto Ahí Fall Ya hemos visto En dos compromisos En esta serie mundial Ver Lanzar A Clayton Kershaw Wimper En el campo corto Allí Correcta línea De frente Va a meter doble play Bueno Bien conectado Aquí la mala suerte Se hace presente Doble play Señoras y señores Dos completos En el Angel Stadium Sin daño Se hacen Los Angeles Dodgers Los Angeles Angels Bien Vamos a la parte baja Del cuarto episodio Sigue esto Cero por cero Bonito duelo de pichón Entre Grinky Y Andrew Hinn No hay out En la parte baja Del cuarto episodio Así que nos gusta Comenzar El lanzamiento Todo le tira Conecta Rolling por segunda La tiene Bonifacio Con la mano la perdió La perdió Emilio Bonifacio Aquí debe meterle error Pero le dan hit Por lo complicado Del batazo supongo Pero atención Porque sin out En la pizarra Está en primera Wimper Primera aparición En el plato Para Carl Calhoun Fue boleto Wimper Ahora intentar Robarse la base Y poner Poder ser Estar cerca De En el primer pichón Porque ya conocemos A Grinky Ahí está Se fue Wimper El pichón es alto El disparo es más alto Todavía Y se estafa la base Otra base robada Para Wimper En esta serie mundial Impresionante La cantidad de bases robadas Que tiene En la post temporada Wimper Vuela realmente Ahí vemos Este corre caminos Que llegó A segunda Si el disparo Es bueno Yo creo que había jugada Pero Wimper Está en segunda Sin out Ahora es más fácil Carl Calhoun Lo hemos dicho Vamos Toca la pelota Enrola en la segunda Mueve a Wimper A tercera A tratar de mover A Wimper A tercera En la misión El lanzamiento La curva De bola Hermoso escenario Se llenó Todo el Angel Stadium La Big A Completa Para este encuentro Para este desafío El sexto De la serie mundial Donde los Angels Pueden quedar Campeones Y les voy a contar Que más adelante Vamos a ver Cómo Veremos la celebración Si existe La celebración De los Angels Bola Que ganar Primero compromiso Porque el béisbol Es así Todo puede ocurrir Todo puede ocurrir Sexto juego De la serie mundial Los Angels La diregan 3 a 2 La recta Durísima 3 y 1 Buen conteo Vamos Buen conteo Buen conteo Buen conteo Vamos Calhoun Vamos Calhoun Un lanzamiento Línea Por tercera La tumba La hay Hay Toca a Wimper Van a disparar Inicial quieto Bueno Si esa pelota pasaba La cosa iba a poner buena Vamos a seguir aquí Con el simulador No pudo Wimper Aquí hay un out Dos out Aquí viene una situación De defensa Bateando Scott Vanslike Scott Vanslike Vino Con el equipo Venezolano Tiburones De la guaira Hace ya un tiempo Vino para acá A jugar en el béisbol Venezolano Por tercera Wimper Disparo la inicial El out Termina este momento Del quinto O del cuarto Vamos a ver que nos dice La pizarra Del quinto Cuatro y medio Se han jugado Ganan El público gana Esto es 0 a 0 Señores 0 a 0 Señores Parte baja Del sexto episodio Viene Wimper Hoy de 2-1 Conector imparable En el cuarto episodio Pero se han basado Las dos veces Están ganando Los señales De una por cero Atención señores Porque los señales Están a nueve Aos de la serie mundial Del título De la serie mundial Del título Del campeonato De quedar campeones Muy cerca De los señales Vamos a ver que va a ocurrir Acá Wimper Bateando Enfrentado a Grinky El batazo en foul Uno y uno Se le da la cuenta Para Wimper El picheo que viene Es el 69 De Sat Grinky El lanzamiento El cambio bajito Engañando por completo A Wimper La strike Perdón El strike Wimper batea 233 En esta post temporada El lanzamiento Uy Lo perdonaron Y Grinky lo sabe Se le queda mirando Ahí al principal 2 y 2 Perdonaron a Wimper Honestamente Perdonaron a Wimper Está ponchado Vamos a ver El lanzamiento Ahora si Ponche Lo que va A la iglesia Es del cura El out Por la vida del ponche Wimper No puede Pero están ganando Los angels señores En la serie mundial Aquí está la repetición Pelota que va cayendo Abanica Wimper Y se poncha Para el out En este Sexto episodio A 9 out El título De la serie mundial El equipo de los angels En la parte baja Del octavo episodio Y después de esto Vendrán 3 out Para el título De los angels Les voy a contar algo Nos vamos a unir al juego Para que veamos todo En vivo Ese noveno episodio Pero que bonito Sería aquí un cuadrangular Wimper Para darnos tranquilidad Bola Santo cielo señores Estamos muy cerca De la serie mundial Muy cerca Del título De serie mundial El batazo profundo Wimper La bola se va Se va Señores Disparo A la luna De Wimper Cuadrangular Enorme Señores Que pone El compromiso 2 por 0 En la baja Del octavo Y los angels Están a 3 out Del título Vamos en casa A aplaudir Señoras y señores En los fuegos artificiales Wimper Wimper Está a punto De su primer anillo De serie mundial Está a punto De caramelo Señoras y señores De conseguir el primer Anillo de serie mundial Wimper Aquí vemos el swing Bien conectado El batazo Y lo decíamos Ojalá Wimper Se le fuera la clase Y aquí está Con este disparo A la luna De Wimper El segundo En esta post temporada Lo que viene Es bueno señores Lo que viene Es buenísimo Muy bien señores Lo decíamos Lo decíamos Aquí estamos Noveno episodio Y hay un auto En la pizarra Dijimos que íbamos A estar todo El compromiso aquí Pendientes De lo que ocurra En estos dos outs La gente está de pie Vamos Houston Street El lanzamiento El Me trae La bola La bola De Houston Street Esto tenemos que vivirlo Todo El mundo De pie En el Angel Stadium A punto de caramelo Los Angels De conseguir el título Final de temporada El Primero Strike Y la gente Lo sabe Y la gente Está de pie Señoras y señores El picheo bajito Pero en strike Está a solo Dos outs Del título De la serie mundial Los angelinos De los ángeles De Anahe Y el sueño De todos Peloteros Rolling Por Tercero En foul En foul Y fue por primera Turner Bateando Señoras y señores Agita Agita tu cara Vamos En casa Todos pendientes Gracias por ser parte Del universo Wimper Señoras y señores Emocionante final De temporada El rolling Y que el rolling La emoción Nos está embargando Señores El picheo bajito Dos y dos Houston Street Tratando de cerrar El compromiso Ganan los Angels Parte alta Del noveno episodio Vamos Nosotros seguimos aquí Porque la celebración Va a ser impresionante En el Angel Stadium Impresionante El lanzamiento De Houston Street Bola bajita Ustedes querían emoción Aquí tienen emoción Si lo envasa O lo pierde El empate Va a llegar al home Pero eso no va a ocurrir El lanzamiento Le tira Conecta Rolling La tumba El pitcher Wimper Con la opción De hacerla En primera Quieto Le pegó A Houston Street Se lamenta Morphy El manager Schumacher Uy Cuidado con Houston Quedó lastimado Se quita La mascota Pérez Para ver Cómo está Houston Street Esperemos que sea Solo un golpe Pasajero Va a continuar Si va a continuar Ay Dios mío El empate Está En la inicial Perdón En el home Y viene Y viene a batear Y así el puik Vamos Que si batea Y así el puik Por acá Va a ser doble play Y somos campeones Vamos Los angels Es bola bajita Recuerdan el día Del draft Por supuesto Nuestras aventuras En doble A En triple A Todo se reduce A este momento Dos out Del título Todo lo que sueña Un pelotero Es llegar a las mayores Pero cuando llegas A las mayores Sueñas con el título De serie mundial Conectar un cuadrangular En serie mundial Como lo hizo Wimper También es otro De esos sueños Wimper nos ha regalado Todo eso Atención Rolling En foul Wimper las quiere agravar Todas Y así el puik Está en una bola En strike Todo se reduce A este momento Señores Lo estamos viviendo Junto a Wimper Estamos en tercera Somos en tercera Base de esta hermosa Organización Que nos dio la oportunidad De llegar al béisbol mayor También A la hermosa familia De losgamer.com Oscar Rincón Miguel Muñoz Liz Marigoyo Vanessa Liñeira Y Eric Cuauro A todos ellos Un abrazo inmenso Gracias por haber permitido Que los gamers Lleguen a todos los hogares En el mundo A través de Wimper Games Somos más de 200 suscriptores Y queremos seguir creciendo Porque lo hacemos Con cariño En 2 y 2 Houston Street Tiene montado En la olla A Yaciel Vamos Yaciel Batea por acá Hacemos doble play Y somos campeones De serie mundial A ver El lanzamiento La bola bajita Que emoción Que emoción Que emoción Señoras y señores Que emoción Vamos a ver Vamos a ver 3 y 2 Houston Street Complicándonos Y amargándonos Esto No Metiéndole más bien Emoción El lanzamiento Swing Y se poncha Yaciel Puig Ya hay 2 outs En la pizarra Señores A un out Del título A un out Del título Los angelinos De Los Ángeles De Anahein Tremenda temporada Una segunda mitad De sueño Porque lo primero Que se vivió Fue complicado Wimper llegó Al juego De las estrellas Se ganó El juego De las estrellas Por eso Los angels Comenzaron La serie mundial En casa Ahora estamos Contra los doyers Dispuntando Este compromiso Pero viene El poderoso Y peligroso Jock Pedersen Señores La hemos visto Mil veces Como El potencial Último out Termina conectando La gente Se pone de pie En el angel stadium Hay corredor En primera Bate a Jock Pedersen A un out Del título Los angels Lanzamiento Foul Ya tiene El primer strike Pedersen Ya tiene El primer strike Jock Pedersen Vamos Hay un strike Dos out Noveno in Parte alta Los angels A un out Del título El lanzamiento Streak Le tira con este batazo Largo Señoras y señores Señoras y señores Ya tiene control De la pelota Y los angelinos De los ángeles De Anahein Son los campeones De la temporada 2017 De la serie mundial De la serie De la serie Allí están Los jugadores Celebrando En el angel stadium La emoción De todos los jugadores Percy Wimper Consigue Su primer anillo De serie mundial Campeones mundial Los angels Señores MLB 15 De show Termina Con este título De serie mundial La celebración De los angels Vamos a disfrutarla Felicitaciones a los angels Por haber ganado La serie mundial La celebración Por supuesto Un poco corta Pero va a continuar Aquí Va a continuar Aquí va a continuar La celebración Señores y señores Wimper Wimper Son los campeones Son los campeones Señores Muchas gracias Por haber acompañado Esta serie Que le hicimos Con muchísimo cariño Señoras y señores Esperen muchísimo más Acá en Wimper Porque la serie mundial Nos ha unido El próximo Las próximas series Que vamos a tener De este emocionante juego Por supuesto Será Junto a ustedes En MLB 16 De show Wimper Fue figura Con este cuadrangular De verdad Muy emocionado Estamos De haber finalizado Lo 1800 Porque el accident El accident De haber planeado Estaba De haber finalizado Misinte Lamentar Flores Que uno Qu roman De haber finalizado Las semanas its Estaba Gracias. 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 Gracias.